rancagua padre de mucha fortaleza con correcto prepucio buenos mantos de carne y circunferencia escrotal adulta de 44 centímetros combina en sus depths un buen balance entre aptitud materna y crecimiento junto a una sobresaliente circunferencia escrotal área de ojo de bife y grasa de terminación de gran utilidad por su pedigree abierto reforzando hueso profundidad y peso corporal en vacas livianas y faltas de conformación